¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si me ha salido una palabra, la he leído en alto y no os habéis dado cuenta Venga ya, no escucha No, 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 no ¿Y cuál era? ¿Cuál era? Incha Me ha tocado y he dicho hincha y vosotros a lo vuestro Que sida, por dios Una mesa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mierda o no! Es muy denso Dense a granones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¡Ah! Ya está ¿Qué borras? ¿Por qué lo borras? ¿Cómo se llama, tío? Para... Para las que le ha pasado o algo así, ¿no? Tío, ¿qué es eso? Yo no sé Y que no lo sepa más No, tío, me ha adelantado a ver... Un puente, tío Eso de ahí, de la derecha sobra bastante Es fácil, ¿eh? Esta vez está dibujando ¡Venga! ¡Piscina! Hace una flecha a la piscina Como hago yo al espectador Es verdad Antonio ha sacado un punto ahí Un punto Ahora es que le toca ¡No! Tengo un punto, tío No, yo voy a quedar último, no te preocupes Hostia, Abel y Antonio Hostia, Abel y Antonio tienen ahí La disputa de fútbol Más retira Hostia, Abel... Será de Albert, ¿no? Además, este es el pinturillo 2, ¿eh? Hostia Ya sé, ya sé qué es Olala, qué detallismo, ¿eh? Bueno... Tiene las piernas al revés Creo que sí Con la cabeza Yo no sé qué se esconde... Ah, no ¿Vas a hacer expansión? ¿Qué es eso? A ver... Es un bebé, se supone Porque eso de la boca es un... ¡Flexas! Hay un sol ¿Qué es eso? ¿Qué? I'm watching you Pero, tío, que no dibujes los teletubbies Que tienen ahí el sol feliz A ver... ¡Flexas! 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 Esto es una mano Esto es una mano Gracias No... ¿Qué es eso? ¿Es aquí? ¿Alguien ha acertado? No, nadie Esto es un dedo ¿Cómo vamos a acertar? Es una nariz ¡Oh! No, Miguel ¡No! ¡No! ¡George! ¡George al poder! ¡Venga, ya! ¿Qué es eso? ¡Vamos! O sea, no sé qué tiene que ver el primer dibujo Y el segundo tampoco Yo también De hecho, yo el dibujo de abajo Quería que era una mujer fregando ¡Oh! ¡Me he adivinado! Me he reiterado... No, tío, a ver no puedo acertarlo ¡HURLAR! ¡No! ¡Venga! Es que es normal que no gane O sea, esto es imposible Es que... Es que... El final no tenía nada que ver Con la nariz ha visto claro ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, me la saco Oye, Antonio Joder, macho Es que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, es muy larga, tú ¿Cuál es la palabra? La palabra Eh... Lámpara A ver que lo pone ¡Ja, ja, ja! Pero ya ha sido un más Ah, no, no, no Eh... A ver, bueno... Esto mejor, ¿no? ¿Cómo se borra? En blanco ¿Pero es trampa? ¿Porque YuPiYu? A ver... Es que... No, no, no Lo quiero dibujar en blanco Es trampa porque YuPiYu Ha sabido la de Mike, tío A ver... Una V Tío, es verdad... Esa es una K y una M Joder... Ya me creo ¡Aja! ¡Buah! La tengo ¡Venga ya! ¡DNS! ¡Cachinders! Vale, también puede ser esto Esto es un mando Un mando Un mando Un mando ¡Vamos, mancos! ¡Ahí está! ¡No! Un mando Que en serio, que yo soy manco Tiene que ver con las dos cosas Venga, cuando queden dos... Me matala Ahí lo digo ¿Me matala? ¡No, no, no! ¡Que no estoy escribiendo! ¡Distancia! ¿Qué? ¿Cómo que la distancia? ¡Venga! ¡Escúmola! Mando a distancia Aquí ¡Venga! ¿Pero cómo coño? Abel es capaz de saber... Es que yo no sé ¿Habéis de kilómetro? Un kilómetro Un kilómetro ¡Uf! Me toca escribir ¡Ja! Verás Verás Ahora va a poner otro Yoshi ahí Subió el caballo Venga ¡Que no es un monomato! ¡Ja! 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 ¿qué dices? joyar ay, estas haciendo la palanquilla si te fijas eeeh yo no juego más ¿no serio? ah tío vale, vale, vale Con ruedas venga que te gano tu madre Qué es eso No que me lo sé toma un punto tres puntos para yo Yo creo que no voy a ganar ninguna eh Que si que si que me tienes que ganar Anto, Anto, que llevas seis puntos Que te calles Ay Ante que llevas seis puntos ¿Cómo se llama? Dante Dante, si Dante Llámame Dante Qué vale marca Chu, para los amigos Tú mira te paso mi canal Métete pozo Suscribiros No se puede copiar el canal en el chat ¿Cómo que no? Mira lo que ha hecho No lo probéis No lo sé Alguna vez acertaré Vamos Está genial el dibujo Qué dices Pues ¿Qué? Como sea con el robot crack que no te deja escribir las ñes Ah Ah, ya sé Venga, así Toma, 14 puntos Talbert Venga Oiga Oiga tú que pro chaval, quién está dibujando Está genial Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo, lo iba a escribir Y como en el robot crack no te deja las ñes pero era una N Pero que está mazo de pro chaval Tío, es que dibuja yaoi Ha dibujado uñas y todo Sí, sí Ala, ala, ala Ah, vale, esto es fácil No es justo, esa la de hoy Dibujante de yaoi ahí, profesional Es mío un dibujo MLG pro, pro, pro painter Ay, a ver ¿Qué es esto? Ah, ya sé ¿Qué? No tenés imaginación Uy, yo esta noche Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Ah Tío No, tío, ¿qué pone? Coge T No A ver, pone ahí Esto ¿Qué pone? ¿Qué té? Ah, que te den Tío, amenazar Retar Reto Recto El resto No, en serio, no entiendo O sea Ah No Toma Toma No ¿Qué pasa? Esto es culpa de Jochi, tío Esto es culpa de Jochi ¿Qué es eso? Es un cuchillo No 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 O sea, el dibujo del caño estaba genial Sí, estaba bien, pero... ¿Qué es? Quería dar al nuevo papel, tío ¿Qué pasaba? ¿Qué es? ¿Qué era? ¿Qué era? Rajar Rajar Joder, pero qué vulgares son aquí Ay Dios mío Yochi O sea, que yo la... Que vi último, que me ha ganado el... A ver, por favor, no se sientan ofendidos por las siguientes imágenes Es lo que me ha puesto, eh A ver Vale This is a woman Jajaja 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 A ver Dios mío, que... Que mal estoy, eh Que no adivino ni una A ver, esto es... Una especie de Jochi En... En progreso Cierra la puerta Mierda Bueno Cierra la puerta Jajaja Esto es un bebé, ¿vale? Y le tira la ordena O esto lo parece, ¿vale? Jajaja No mierda, esto en realidad no sirve de nada, pero bueno, que le fallan el bebé Esto... Tiene... Es que, ¿cómo explico esto? Si es que no sé ni lo que es Jajaja 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 A ver... A la hora del té... Ala, ya está, tomar por culo, lo adivináis Jajaja Tostitas Jajaja Casi No quiero tomar Pero qué estás haciendo Tío, ¡por Dios! ¿Esto qué? Toma 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 Jajaja Dalver, Dalver te estás quedando atrás, ¿eh? ¿Qué? Jajaja A ver Dalver En la hora del té Miguel Que has pensado mal Jajaja Nada, yo...yo Tengo que te has pensado mal con esto Mio No digas por qué, pero te pensaba cosas que no eran Es un temagotchi No, che, yo ya me rindo, en serio ¿Qué? ¡Diga! A ver, yo, es que... Dibujo una tetera Bien dibujada y ya está Bien dibujada y ya está Maxi, mejor no te digo la imagen mental que se me ha venido cuando me ha puesto la palabra Tú, pero es que me ponen lo más chingo A ver, a ver, a ver Esto es imposible, eh Si es que yo no sé por qué os lo digo Si es que así conseguís más puntos y eso no me beneficia Estoy a punto de alcanzaros Tú, me está saliendo mazo de pro Yogur ¿No será una lavadora japonesa? Sí, probablemente Espera Espera Eso Toma Toma Lo he escrito mal desde el piano Toma Tío, lo he escrito mal, tío Habríais sido el primero si lo hubieras escrito Yo antes Yo lo he escrito en inglés Danone Danone Marca blanca Ponlo marca blanca Tú, hemos escrito tres seguidas yogur sin té Tío, yo creo que no es espermatozo Tío, yo lo he escrito mal Yo lo sabía, yo sabía que llevaba té, yogur, macho Pero, tal vez, pero no lo digáis, gente Es imposible Es imposible Es imposible ¿En serio? ¡Hola! ¡Hacho! Tío, Danone Y mira que me lo hemos dicho Danone va a ser de la nevera ¡Fuera! Fuera Yo he estado ya chungo Yo he salido del grupo Venga, esté fácil Mira Si es que le toca, dar el joyo, no, 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 no A ver, no Bueno, es cortito Hostias Preparado gente Ahora te he dibujado un elige Primo Espérate, yo me preparo Primo No, no es ¡Ah, ya! ¡No! Lo he escrito mal Creo ¿Qué es escrito? Sí, salvavidas ¿Entras tú? eso es una rosa es una rosa que es una rosa macho esto es fácil tu ves que ahí ahí está ya no digo más vamos que es eso que es eso por dios puta vale fútbol adivinar coño que fácil pero si no lo has acertado claro que tu dibujas que es eso master ball macho no me jodas pues yo creía que era romero romero no sé por qué pero era romero y lo he hecho por el grupo y nadie se entera ajá uy demasiado larga ¿quién dibuja? no sé anto lo he hecho apuesta a ver maxi comparta pantalla que yo te ayudo comparta pantalla que está difícil eso parece bajo el cinema crossing nadie ha jugado esto es un campo pero no sé es un campo ¿qué es? ¿de qué deporte? que luego baja volumen no son deportes sin hostia mierda es que soy de paracuellos es que soy de paracuellos ¿sabéis? en dos o dos tractor no entra mierda pon flecha pero es que es esto es un tanque flecha no a ver a ver me cago en la no cancelar el trigo ha sido la misma por ciudad no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada es que lo cancelas pero es que no pones el trigo tío ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era el trigo a la izquierda? ¿qué era al final? es un cerradora por eso como se tiene para venga ya flipa se deja tres patas crea que es un ordenador eso ahí va es trípode es verdad es trípode tío ¿qué es eso? no lo puedo dibujar ay vea tú que se me ha escapado Dios nunca bañemos a Lusitania ¿por qué? ROOL se va a Lusitania a ver es como que esto es pelo este cabeza hueco que me ha salido aquí es pelo ¿y por qué insistes en el pelo? ya sí no, no sabes no sabes ¿qué coño es eso? esto es un detalle solo pero vamos que lo he hecho y he hecho esta eso que es una es que ya lo tengo tú flechas no que esto es solo un detalle os estoy diciendo no pues haz más para que se traje joder vaya vena ¿no? no esto es solo un detalle pero bueno lo que importa es ¿qué es esto? es un tío ahí lo importante es que Abel ¡Aaah! no no, no, no pero ahí viene el primero me cago en todo joder iba a decir Popeya así que joder joder Kids los pijamas ahora sí, ahora sí, ahora sí, 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 sí ahora hay media de hora después que sí, mamá que sí, que sí que sí, creo 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 que sí que sí, que sí venga la cosa más simple Venga 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 No puede ser No puede ser Es que va tan difícil ¡Uy Dios mio! ¡Demasiado! ¡Hala! ¡Hala! A ver A ver Esto es más que todo para mujeres Dalo el atento Que es para mujeres Venga Para mujeres Esto es de hair Es que no sé Es de hair ¿Qué? El puto pelo ¡Pelo! No es más que el video ya Esto es una tía ¿Vale? Esto es el espejo ¡Joder! ¿Cómo? ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Pero si esto es más difícil! A ver Se echan champú Aquí Y Ostras ya la sabes tú Y otra cosa Tú ya la sé Ya la sé Se lo echan al pelo ¿Vale? A ver Venga ya ¿Qué? Jajajaja Jajajaja A ver ¿Qué? Jajajaja ¡Oh! He puesto a condicionar tío A ver también ¿Pero cómo es que acondicionador? Es un secador de toda la vida No 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 sé ni lo que es un acondicionador Pero pues Es un... Es un chabu para... ¡Hala tú tío! Es un desoizante No, que era el último Que lo sé yo Que el siguiente Me saca el doble O sea... Jajajaja ¡Vamos tarde! Perdona, me resa el clip Dibujo yo, eh Dibujo yo Ya... Ya ni... Aquí mando yo Ya ni tu madre Jajajaja ¿Qué coño? O sea, es que no... No sé, estoy fatal ¡Sensual! ¿Pero? Madre ¿Pero por qué es tan fácil? ¿Por qué lo acertáis? Venga tío, lo había puesto 20 veces ¡Aaah! Oye, ¿y por qué le pones tantas cosas alrededor? ¿Qué son esos? Son extra Son extra Son extra maciones Son extra maciones Son extra maciones Detallito Madre Algo ha sacado Ha estado cerca, eh Ha estado cerca Venga tío, que no me puede superar Kagamin y Zelda Eh, eh Que me toca dibujar Ah, me toca dibujar Hostia A ver ¿Cuando se acaba? ¿Cuando se acaba? Eh... Le toca... A Kagamin y luego Dalbert Y se acaba la misma Nada, yo ni de coña le gano O sea, esto no es normal Yo creo que puedes quedar primero Yo creo que le gano, eh Pero es que esto... Esto es imposible, no sé ¿Estás sola? Jajaja Rieses ¿Usas una tablet tú para dibujar o algo? No, ¿no? No, estoy jugando con ratón Jajaja Pues... no sé Pero como que altura-altitud si empieza por F ¿Eh? Tú... Eso no es todo bien, eh ¿Es fácil? Sí Sí Mierda, tú no existe Fusion A ver, todavía se puede decir, a ver Una persona que hace... ¿Experimentos? ¿Experimentos? ¿Qué? Bueno, hay que ser... A ver... Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Es que yo soy de ciencias Jajaja Ya lo tengo A ver... Uno que le gusta la física Venga, que no lo digas coño Que alivina todo el mundo me sacan muchos puntos Venga Venga Y el Yoshi lo adivinó Jajaja Y el Yoshi al poder Me parece que le gusta la física y... Yo soy de ciencias, lo acabo de decir, ya es buena Jajaja Tienes de artes Bellas artes Dios mío, le toca a Albert, no tío ¡Bueno! Es que... es que es verdad A ver, voy a hacer varios dibujos Espérate Uff Fornicarra habían puesto Pero que eso es lo que se supone que tiene ahí abajo Tío, pero... ¿Por qué le pones un tumor? ¡Pobrecito! Eso es uno No tengo ni puta idea de cómo se... Se dibuja el otro porque no sé si la he visto alguna vez Pero si la he visto es una cosa así Y creo que tiene como muchas pepitas ¿Qué? Ah, vale Y después... Papa, ¿hay alguna parte del cuello que empiece por P? No, pero... ¿Cómo se...? ¿Hay alguna parte del cuello que empiece por P? No, pero... ¿Hay alguna parte del cuello que empiece por P? Del cuello no Las personas que tienen... Las personas que tienen puntos rojos... ¿Cómo se llaman? No sé, pero eso no creo que tenga que ver nada Eso es varicela No, no, no Que no No, no era eso Salmorejo No, pues... No sé... No sé cómo es la fruta, no me acuerdo O sea, no tengo... Ya, ya he dicho mucho yo creo, eh ¿Qué? ¿Qué? Tiene el collarín ese cuando se hace daño el cuello ¿Qué? 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 ¿Qué coño es eso? Pues esto es una cosa... Que tiene una letrita... Empiezo por la letra... P Que tiene... Pues no sé... Pues muchas cosas... No sé... Pero se unen a mí... Mira... Papaya, tío Una papaya Es que no sabía como... Tiene una papada, tío ¡Ah, papada! Me cago en la mente Que chaval... Tío, es que... Que lo del cuello es una papada, no es una papada A ver... Espérate... En serio... Toma... Nos echamos otra, pero esperad que me quiero poner un nombre, mono Yo me voy a entrenar mientras...